Yo soy piedrero, tengo mi amor, ella es mi dicha, es mi querer Cuando le digo, ya se ve el tren, adiós mi querida, ya se va tu Juan Cuando le digo, ya se ve el tren, adiós mi querida, ya se va tu Juan Pobrecitos los rieleros, no pueden tener mujer, porque la vida la pierden bajo las ruedas del tren Adiós muchachos que dejan de comer para el turrón, ya se van los carrilados, ya termina la función Pobrecitos los rieleros, no pueden tener mujer, porque la vida la pierden bajo las ruedas del tren Adiós muchachos que dejan de comer para el turrón, ya se van los carrilados, ya termina la función Tengo un par de pistolas, con su cancha de marfil, para darle de balazos a los del ferrocarril Tengo un par de pistolas, con su cancha de coral Pobrecitos los rieleros, no pueden tener mujer, porque la vida la pierden bajo las ruedas del tren Adiós muchachos que dejan de comer para el turrón, ya se van los carrilados, ya termina la función Pobrecitos los rieleros, no pueden tener mujer, porque la vida la pierden bajo las ruedas del tren Adiós muchachos que dejan de comer para el turrón, ya se van los carrilados, ya termina la función Adiós muchachos que dejan de comer para el turrón, ya termina la función